¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost ofrece sus servicios desde 2012, es decir, más de 10 años y más de 3 años patrocinados por el canal. Tienen un masivo catálogo de servicios Sherpa completamente seguros. Cuentan con todo tipo de servicios, incluyendo Solsticio 2022. Su puntuación de Trustpilot es la mejor con más de 25.000 reviews positivas y ahora el código descuento nos ahorra aún más de dinero debido a una campaña especial de verano. Así que si necesitas ayuda, no tienes tiempo o te interesa, este es el que más te puedo recomendar. Hemos sufrido un huevo por esto. Hay mucha gente que está gastando la pasta o la ha gastado ya porque no saben, no están seguros de si la próxima semana seguirá aquí. Aquí podéis ver las proyecciones de la próxima semana, sujetas a cambios. La próxima es la semana 12 y como veis la próxima tenemos cuadricito. Lo que todo el mundo está esperando, entre otros montones de ítems subapos como por ejemplo Splendid Vilua. Ahora pasamos por ellos rápidamente y están en plan, nada, voy a comprarlo ya porque Bungie nos ha confirmado, en el juego nos han confirmado, esta semana Bungie nos han confirmado que la próxima semana no hay Solsticio. Definitivamente esta es la última semana, el martes termina, vale, ya sé que he aprovechado hasta entonces, pero más recientemente han confirmado nuestras dudas respecto a estos ítems y aquí en el tweet de Bungie Help nos confirma que debido a que algunos ítems de Solsticio no aparecen en la tienda de Berberso por polvo luminoso, durante las semanas de Solsticio, estos aparecerán la próxima semana. Y nos listan los siguientes, tenemos la carcasa de Virutas Luces, que es la que estáis viendo de fondo en pantalla, otra de las que muchos estaban esperando por cierto, nos Viudit es plenida, no hace falta que os gastéis la plata, que os gastéis el dinero, todo esto lo podréis comprar con polvo luminoso la próxima semana, así que ahorrad eso y ahorrad vuestro dinero para la próxima semana. También por cierto, a partir de hoy, cuando los anteriores no tenemos, esta es súper importante, vale, os comenté el otro día, mostramos un clip rápidamente de que esta no sólo que es increíble, vale, es comparable a la mini en cuanto a tamaño, vale, no sólo es eso, sino que además también al derrapar, o sea, si giras izquierda o derecha, suelta chispas, lo único, o sea, es la más única en todo juego respecto a eso y también al cabo del rato, mientras vas acelerando y demás, es como que vas soltando espectros de colores y demás, básicamente es un easter, vale, es una referencia a Mario Kart y es la mejor esparo del pinche juego, vale, y una vez se puedan personalizar y mejorar la velocidad y demás que espero se pueda hacer para la iPhone como tarde, vale, pues esta es la que queremos todos, pilla la próxima semana. Luego, tenemos el shader atrevimiento regio, carcasa de mar, os recuerdo, todos estos estarán gratis la próxima semana, vale, por polvo luminoso, controlando tenemos el gesto no es justo, lana exótica anochecer, que por cierto, parece temporada de los perdidos, parece que hayan recortado de esa temporada, anochecer argentio, luego tenemos borrasca súbita que es un ornamento para storm y finalmente la proyección con chamarillo, definitivamente lo que más nos interesaba era cuadriciclo ya por fin confirmado, la próxima semana lo podremos comprar con polvo, una lástima aquellos que ya hayan gastado la plata porque sé que mucho lo ha hecho, o sea, mucha gente incluyendo youtubers, streamers que han dicho, sabes que voy a gastarlo antes del próximo reset, vale, porque no estaban seguros de si iba a seguir o no, vale, y os estoy hablando de youtubers y streamers porque claro, mucha gente lo ha escuchado y lo han gastado también, han gastado el dinero, no gastéis el dinero, vale, comprar la próxima semana gratis, vale, por polvo y ahorrar el resto de polvo luminoso y demás ya para la próxima temporada mejor, el resto de ítems la verdad me parece interesar mucho, salvo los pechos, si es que no los tenéis, el de titán mola bastante, pero al margen de eso quería avisaros porque es definitivamente muy importante, así que mucha gente anda gastando dinero, dinero que nunca había gastado, vale, simplemente por este ítema, así que definitivamente no lo hagáis, ahí tenéis las noticias, espero que os haya gustado el vídeo, haya servido de ayuda, compartidlo con los panas, sobre todo esos que están abriendo la cartera, ya están soltando la pasta, vale, decidirles, para, guarda esa pasta para la próxima temporada porque es que te cuesta, te cuesta lo que te cuesta una temporada, vale, así que no gastéis ese dinero, vale, comprarlo la próxima semana, dicho eso, compartidlo, bendiciones, buen día, hacedlo a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis y nos vemos. en el próximo vídeo, bueno, todo se va a saberlo, adiós. ¡Gracias!